La intravenosa La intravenosa No Respira Ahí fue Díselo hacia arriba Ahí está No Un poquito más adentro No No Vainas Vean esta belleza muchachos Ella se va a inyectar solita Belleza Por favor No intenten esto en casas Si son niños ¿Verdad prof? Sí Muchísimas Toda una maestra Saluda a la cámara Hola Esta Tiene que coger con los dedos Esta es la A 45 grados Perfecto ahí Pero tiene que coger Tiene que coger así Ahí Exactamente ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tú qué hace A ver Oye Eso me desnudó Listo Y se lo No le metas todo Ahí no más Sí, ahí no más Te quiere llenar de agua Esa es Esa es Intravenosa No 10 ¿Cómo pudiste ver ahí la vena? Porque se veía clarito Esa es finita de ahí ¿Sí? Hola, hola Saluda a la cámara Vamos Gracias Y allá le hiciste la bolita Ahí está Ahí está La torunda primero Ya lo sacó Sin la torunda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Aquí vamos Vamos a morir ¿Qué dijo? Aquí, verdad Por aquí A las cuatro ¿Dónde las cuatro? Aquí A un lado Así Más o menos ahí Me vas a desinflar Ahí Pero cogen Debes coger Debes coger Primero Tienes que coger Ah, ya, ya Eso ¿Qué fue eso? ¿Te das mío? No Nomás que se te dio la vuelta En la aguja esa Esta de aquí no me da tanto mía Porque a mí me da miedo Es la La intravenosa La intravenosa Y la Como inyector intramuscular Le coge desde el huesito de la espalda Listo Bícelo hacia arriba 90 grados Ahora No sale sangre Ok Le suministra todo Ay, no mal Son un líquido Eso está bien Está bueno No No Fallaste Es que estaba encima 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 Júntela más Un poquito más Sí, porque está muy encima Ahí creo que sí le perfuró Ustedes dos son expertos ¿Cuál es la solución del huesito? O sea, la profesora dijo que le pusiera uno Pero no se la pone Con un cartón La forma como le va Es indelicado Saluda la cámara No se la pone No se la pone Sí, dice que ya Lo peor es que yo no pongo con esto Sino con esa aniquita Ah Gracias A ver, espera Uno, dos, tres Ven, mira Eli ¿Qué? La intro de nos Sí Y tienes que conseguir un torniquete Ya ya lo hace No voy a fallar Mira Mira, yo no puedo Tú no tienes por dónde fallar Más adentrito Ahí está Listo Eso era todo Belleza Perdón, ni puño Ahí sí Que ya Perdón, doctor, señor Ahí nomás Bueno Saluda la cámara No, ya Y cómo me grabo Sí, así Cómo me grabo Ay, no, no me grabo Vos me denás rápido Melani Todo bien La puño La puño, la puño Ay, no, no, no me grabo Ay, no, y por dónde fallar Ponle bien la vena acá Un poquito más Ahí, ahí, ahí nomás Ya está No creo ¿Dónde le cogió? Adentro, adentro. Ahí fue. No. La turunda. La turunda primero. La turunda, la turunda. El otro brazo. El otro brazo. El otro brazo. El otro brazo. Explíquenos un poco. A las raíces del huesito. A las raíces del huesito. Sí. Gracias. Gracias. Y eso. Aquí otra vez. Dale, dale más, dale más. Perfora la vena. Ahí está, es suficiente. no no, aspira, aspira primero para atrás, y apenas más, más ah bueno, mira aplasta aquí, así aplasta primero tiene que aplastar ahora si aplasta ahí no lo pongas todo solamente ay no madre pobrecito le va a llenar de agua a mi hijo ay no quiero todo el día